Sobre la 4ª avenida Sur y calle José Mariano Méndez, un vehículo y un camión protagonizaron un accidente de tránsito. Este no reportó lesionados, sin embargo, los daños en el vehículo particular 617357 fueron considerables. Según la versión del conductor del camión con placas 81028, desconocer la vía fue el desencadenante del precance. Esta vía es una de las más frecuentes en accidentes de tránsito. Factores como la imprudencia y distracción al volante son las principales causas. En esta ocasión, el impacto se debió a que el chofer del camión desconocía la vía, lo que influyó para que ocurriera la colisión. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.